En una bolsa hay 6 bolas verdes, 3 rojas y 11 azules. Calcula la probabilidad de sacar una bola azul. Queremos la probabilidad de al coger una bola que sea azul. Y según la PLAS lo calcularemos dividiendo los casos favorables entre los casos posibles. Los casos favorables a tener bola azul son 11. Pues 11 son las bolas azules que tenemos. Y para calcular los casos posibles lo que haremos será sumar todas las bolas que tenemos. 6 y 3, 9 y 11, 20 bolas totales. Por lo tanto el número de bolas posibles son 20. Si dividimos 11 entre 20 nos da 0,55. Y si multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje nos da el 55%. Es decir, si la probabilidad va de 0 a 100% tenemos un poco más de la mitad de probabilidad de que nos salga una bola azul. ¡Hasta laonytaizada! ¡Gracias! S tonelad! S tonelad! Gracias.